Hola, soy Jordi Blasi, diseñador industrial y director del Máster en Diseño de Producto de S-Design. Hoy os quiero hablar de este banco, un ejemplo de mobiliario urbano y de cómo el diseño industrial puede intervenir en la construcción de la identidad de una ciudad. Se trata del Banco Neoromántico Liviano, un diseño de Miguel Milá para Santa y Cole, y que en realidad supone la segunda generación de un banco al que llamaron Neoromántico, y que reinterpretaba el clásico banco romántico, un banco muy popular en las ciudades europeas durante el siglo XX. El Banco Neoromántico Liviano supone una mejora ergonómica y hace un interesante ejercicio de desmaterialización en su estructura de fundición de aluminio. Existe todavía una tercera generación, el Banco Harpo, diseñado junto a Gonzalo Milá, en el que va un poco más allá en esta desmaterialización, sustituyendo a la fundición de aluminio por una estructura de pletina de acero curvada. Tres generaciones de bancos y con los años han ido perfilando la identidad de esta ciudad. Muchas gracias y seguimos en S-Design.